¡Vaya! ¡Un pequeño mongos! ¡Oye! ¡Van a romper los huevos! ¡No! ¿No ves poca? Espero esta vez lo hagas bien. Es muy dura esa bola de boliche, ¿cierto? Y tienes una idea. Y yo creo saber cuál es esa idea. A ver, chicos. ¿Ustedes qué dicen? ¡Yo sabía que iba a hacer eso! ¡Bob Esponja sigue siendo malvado! A ver, a ver. ¡Vamos, pequeño! ¡Ve con tu mami! ¿Qué le pasa al pequeño Bob Esponja? ¡El pequeño Bob Esponja ha arruinado el autobús! ¡Oye! ¡Detente! ¡Oye! ¡Son unos autos! ¡Y son hermosos! A ver, Bob. ¿Vas a jugar con ellos? ¡Parece que no funciona! ¿Qué haces, Bob? ¡Oye, Bob! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Arruinaste los autos! ¡Vaya! ¡Muy bien! ¡Ahora tenemos unas ranas! ¿Qué vas a hacer con ellas, Bob? ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Muchas burbujas! ¿Les gustan, niños? ¿Y las burbujas? ¡Oye! ¡Le vas a hacer daño a Bob! ¡Ahí tienes tu merecido! ¡Oh! ¡Somos unas Coca-Colas muy bonitas! ¡No, no nos cortes! ¡Por favor! ¿No está tan mal? ¡Mueran! ¡Sí! ¡Mueran ustedes! ¡Nosotros de videos! ¡Pero qué desastre es este! ¡Oye! ¿Crees que me puede acomodar aquí? ¡Estoy de... ¡Estoy de espalda! ¡Se me va el trasero, idiota! ¡Wow! ¡Ahora sí estoy feliz! ¡Oye! ¿Qué piensas hacer? ¿Un poco? ¡Me estoy cansando, viejo! ¡Oye! ¡Mi pierna, no! ¡Mi pierna! ¡Mi brazo! ¡Ayúdenme! 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 ¡No! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¿Me vas a desnudar? ¡Tengo un poco de pelo! ¡No! ¡Los van a cortar por la mitad! ¡No! ¡Oye! ¡Déjame conocerla al menos! ¡Vamos! ¡Una parte! ¡Una parte por aquí! ¡Otra parte por acá! ¿Y qué vamos a hacer? ¡Fíjate! ¡La linda paleta! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡No!